Hoy hemos aprobado en el Pleno Insular de La Palma el Consejo Sectorial para la Recuperación y Reconstrucción de la Isla de La Palma. Un paso más dentro del proceso participativo que llevamos haciendo desde antes incluso de terminar la erupción volcánica con el proyecto Revivir el Valle, en donde hemos hecho muchas reuniones participadas. Y esto a petición de estas reuniones partió una iniciativa ciudadana avalada por 1.400 firmas para que nosotros de alguna manera creamos este Consejo Sectorial que a diferencia de Revivir el Valle va a estar normatizado y normalizado. Ellos los vecinos van a tener voz dentro de este Consejo Sectorial, vamos a tener un reglamento que va a estar en disposición pública durante un mes para que hagan aportaciones todos los vecinos que quieran y a partir de ahora conformaremos este Consejo Sectorial que no solo va a estar conformado ahora mismo por las personas que estamos ostentando un cargo público, sino que también por las asociaciones y por las plataformas y por una serie de entidades como pueden ser también los empresarios y cualquier entidad que ahora mismo esté colaborando con la reconstrucción de la Isla de La Palma.